Mucha repercusión tuvo el debut de Gabriel Deck en la NBA, para mí es la imagen del día. Jugó 14 minutos, 2 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes. No es tanto, pero recibió muy buenos halagos. Su primer partido fue muy impresionante, dijo el técnico de los Oklahoma, que perdieron por más de 15 puntos. La verdad no tiene chance de clasificar los play-offs, pero va a sumar muchos minutos Gabriel Deck. Hay muchos videos muy tiernos de lo que fue su primera cancha de básquet en Santiago del Estero. Después buscálos por ahí, por las redes. Muy impactante. Así que bueno, también jugó Facundo Campasso, que ya la rompe habitualmente con los Denver Nuggets. Ayer no sé por quién Manu tiró fueguitos. Por él, en Twitter. Sí, sí, sí. Porque fue muy impresionante la entrada. Me fue imposible no asociarte. Claro, apenas... Tenía que apuntar la laucha, pero claro. Apenas lo pusieron en cancha, Deck clavó una bandeja y después tiene una asistencia de faja. Que para el básquet son como, uy, en tu primer partido, en tu partido debut, vas a tirar eso. Ay, mirá el pendejo. Fue como mucho lujo, ¿no? Personalidad. Para alguien que debutaba, exactamente. Personalidad. Personalidad. Que eso está bueno. Sí, sí, sí. Para qué sostenerla después. El técnico también le alejó su condición física y que demuestra que viene jugando básquet de alto vuelo hace mucho tiempo. Así que, vamos... De hecho, cuando veo básquet, no puedo dejarlo de asociar con comida. Porque tenés bandeja, tenés simples, tenés triples. Triples, todo, 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 todo. Al respecto, ¿qué están comiendo? Que están todos con comida en la boca, ustedes. No, no, no. Yo estoy comiendo, mirá. Hay unas masitas. Galletitas. ¿Las probaste? Unas masitas muy mediocres. Probáte las galletitas. Sí, la prueba. Mirá. ¿Probaste las galletitas sin sal? Galletitas sin sabor a nada. Sin sabor a nada. ¿Qué tiene semisitas? Galletitas, que no le digan masitas. Son galletitas sin sal. Claro, sin sabor a nada, sería como una galletita sabor a COVID. Me di cuenta que me agarran bajones de azúcar acá en el rec. Pero no estás comiendo el indicado. Pero te... Sí. Yo te compré cosas para el azúcar. No, pero esto es alimento. Ah, ok. Y te relaja. Y te fortalece. Son unas galletitas que... Uf. Bueno. A auspiciado. Yo pensé que son muchos. A auspiciado. Sigamos con auspiciado por las galletitas de Connie con el polideportivo. Vamos a las imágenes que sigue para salir del básquet. Eh... Bueno. Ya me estaba dando un kilo. Muchísima polémica. Supuestamente juegan el domingo a las 18.40 a la tarde. Central News. Hay un par de rumores de que se puede jugar en la cancha de Arsenal. Imaginate de dónde están poniendo los rosarinos. Que no sé si a vos te pasa, pero exageran un poco con el clásico. ¿Cómo? ¿Viste? Se van un poco de mambo. Claro. Como... Eh... Aflójenle, muchachos. ¿Qué querés decir? Además, lo loco es que son amigas las hinchadas ahora. Amigas. Son amigas. No es más enfrentamiento a nivel central. Son las internas de las hinchadas la Carmen Quilombo. Mirá. Y ayer hubo una movilización, un banderazo. Un banderazo. Hubo un montón de gente preso. Un montón de detenidos. Loco. Son, digamos, después dicen... Son cabeza de termo. Disculpe que lo diga, pero cabeza de termo vacío. La cuestión es que juegan el domingo. ¡Sí, también! Sí, es solo un partido de fútbol. Lo digo lo mismo. El folclore del fútbol. No, no, no. Digo lo mismo y lo dije acá. Que son testigos. Con el aniversario de unión. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué hacen ahí ustedes? ¿Qué hacen estos puntos? Bueno, esperemos que no pase nada y que se pueda jugar en el género. El gigante de Arroyito. La pasión, la pasión. 18-40 el domingo central. Y Newell's es solo un partido de fútbol. Por favor, no se vayan de mambo. Ayer Newell's jugó por la Sudamericana. Le fue muy mal. Terminó con 9. Así que el mono burgo debe estar un poco preocupado. Dijo que merecieron un poco más. Cuando Chauté, lo empiezo a hablar así. La verdad es que no se notó mono. Yo me guío por los hinchas de Newell's. Que decían, qué desastre somos. La mono neta. Bla, bla. Y ya el mono entró. Me pensó que ya entró a demostrar que no va a poder hacer. No, a mí algo que me da un poco de temor. El domingo de la noche, no sé si vos los solés ver estos partidos como el clásico. Es que cuando empiezan a decir, bueno, del clásico depende el Kili, que es el técnico de central. Y del clásico depende el mono burgo. O sea que van a empatar. Van a empatar para que ninguno se vaya. Pero bueno, el domingo, buen plan. A la tarde. Ponete a ver el clásico Rosarino. Seguimos con más. ¿Van a televisar de libre? No se sabe. ¿Le van a dar polis a un aperote? No, no se sabe. No se sabe. La niña está bregando para que suceda. Podrían haber avisado antes. Yo creo que la televisión le va a decir, mire, muchacho. No. A ver. No jodan. No sé, supongo que sí. Es una perilla nada más. Están todos los carteles del clásico Unión Colón ya en la ciudad. Porque la semana que viene ahora primero es esto. Pero bueno, seguimos repasando noticias polideportivas. Por favor, vamos a la siguiente imagen. Bueno, arrancamos con el segundo partido de los equipos santafesinos. El domingo puede definir su futuro Unión también. Horario extraño, 12 y 10 del mediodía. Has conocido también. ¿Qué? ¿Su futuro? No sé. ¿Depende de esto? No, digo, viste, todo dice, se puede definir el futuro. Escuchá, visitan a Defensa y Justicia. Ahí vemos las posiciones de cada uno. Siguen con chance los dos todavía de clasificar. Defensa y Justicia hoy presentó seis casos nuevos de COVID. Así que... Gana con suplente. Ustedes lo pueden alentar a eso. Escuchá, si Unión gana, que es la única que le queda. Sí. Va a terminar peleando en el partido contra Colón la clasificación. Claro. Y por el cuarto puesto va a pelear. Con lo cual a mí el corazón ahí está en duda. No sabés qué creer. Porque yo no sé si voy a soportarlo cardíacamente. No, no. Bueno, el domingo, 2 y 10, un horario extraño. Te voy a tirar el once de Unión. Sebastián Moyano, Franco Calderón, Jonathan Galván, Juan Carlos Portillo. Perdón. Sí. ¿Línea de tres? Sí. ¿Tres centrales? Sí. ¿Dos laterales? ¿Quién más? Esa línea de tres falsa, que después se transforma en línea de cinco. Lo quiero decir. Federico Vera, Mauro Pitón, Nelson Acevedo y Nicolás Peña y Lillo. Es mi jugador preferido de Unión. Es el... No, pero ese es... Es el que va. Es Carrile. Es Ezequiel Cañete. No se sabe. ¿Es un jugador? Es un jugador. Es un jugador, es un jugador. Ezequiel Cañete, Gastón González y Juan Manuel García, el posible once de unión para el domingo que se juega la clasificación. Ah, está faltando uno. Está faltando uno. Ya te leí todos. No. Once. ¿Qué penalizo? Moyano, Calderón, Galván, Portillo, Vera, Pitón, Acevedo, Peña y Lillo, Cañete, González, Juan Manuel García. Ahí está. ¿Estás sordo vos? No, no, no. Que no había escuchado a Pitón. Sí, le falta una oreja. Sí, le falta una oreja. Odio a los porteños cuando hablan de... ¿Se acuerdan cuando a este Pitón lo llevaron como parte de pago con el otro Pitón? Y lo que no saben los porteños es que el Pitón bueno era este. ¿El que está en unión? Claro. Mauro Pitón era la figura. Y el otro, Bruno, entró a San Lorenzo y empezó a hacer goles. Y entonces se convirtió en figura. Claro. Pero Mauro era el principal. Al que vendían era Mauro. Bruno iba como parte de pago. Como punta. Y ahora, oh, viste, lo mandaban como parte de pago. No saben nada. Nada, nada. Seguimos repasando lo que viene o lo que pasó en el polideportivo. Hoy juega Colón. Señores. ¿A dónde juega? 9 de la noche. Ah, buen horario. En el Brigadier Estadino López, con un solo punto, clasificamos, Martín. Así que vamos por ese empate que nos da la clasificación. No, no, hoy perdemos, hoy perdemos. Está bien, está bien. Me gusta esa cabala. ¿Esta noche? ¿Qué? ¿Esta noche? Arsenal no tiene chance de nada. ¿Esta noche? ¿Qué noche? ¿Qué noche? Se decide. Sí. Si efectivamente Colón colonia o no. Bueno, ponele. A ver. Unión puede coloniar también, ojo. No, unión no colonia. Unión unionea. Qué loco, ¿no? Eso sí me sería un oxymorón. Unión unionea. ¿Qué es unión? Unión es. Un cangrejo. No, no digas eso. No digas eso. ¿Unión qué es? Cangreje. ¿Qué es unión? Cangreje. ¿Qué es unión? No genera expectativa. O sea, digamos, unión tiene siempre remotas chances de... Ponéle. Ahora, Colón está hace... ¿Cuántas fechas van? Cuatro. 11 fechas punteras. 11 fechas punteras. Ah. ¿No vas a perder con Arsenal y te pasen tres equipos de golpe faltando una fecha? No, no, no. Y te queda el clásico para la última. Te queda el clásico. No, no, te morís. Arsenal es un equipo difícil. Sí, es un equipo difícil. Nacional, te paso el once de Colón. Hay muchas vueltas. Ferreira, Morelo, por ejemplo, vuelven a concentrar el Piovi. Varios jugadores que estaban ahí lesionados. El once de Colón para hoy, Burián, Goltz, Bianchi y Delgado. Línea de tres. Mesa, Lertora, Aliendro, Escobar, Castro, Rodríguez y Farías. Cálmenlo un poco a Farías. Ya apareció un club inglés. Dijeron que el Atlético de Madrid estaba detrás de él. ¿Lo leíste? Cálmense un poco. Antes de vender, ¿sabés lo que van a hacer? Se lo van a vender a River o a Boca. Lo van a poner como condición. O se lo van a vender a, no sé, a algún equipo de Brasil. No sean giles. No le calienten la cabeza a ese pibe que después termina siendo... Así jugó con Racing el otro día. Bueno, nueve de la noche Colón busca la clasificación. Seguimos repasando noticias titulares del polideportivo de hoy. Y bueno, esto es para... Ayer me dio un poco de bronca. Viste que vos siempre te quejás de los jugadores que pasan o surgen de los clubes de Santa Fecina y que después la rompen en otros. Bueno, Chancalay ayer jugó un partidazo para Racing. Lo leí, lo leí. Y le dio la victoria en la Libertadores. También jugó un partidazo contra Colón. Mámen, mámen. Jugó bien para lo que juega Chancalay, que es muy así... Lagunero, como se dice en la tribuna. Chancalay contra Colón en ningún momento fue una amenaza. No, no, pero jugó bastante bien. Bueno, decíamos, ganó Racing, ganó Argentino Junior. Eso era por Copa Libertadores. Después, en la Copa Sudamericana, perdió Newgles y perdió Lanús. Malos resultados para los equipos argentinos que terminaron su participación en competencias internacionales. Ayer, Comnebol, ratificó la compra de vacunas. Vos que estabas preocupado porque vacunan a los jugadores. Así que próximamente se va a venir una campaña de vacunación. Para las estrellas del entretenimiento. Sí, sí, supongo que... Claro, para la Copa América, sobre todo. Sí, sí, sí. Sobre todo. Y para la Copa América. Seguimos repasando noticias. Antes, venís vos, Connie, con tu promo de envía. Si tenés Movistar prepago, no olvides cargar 100 pesos porque te vienen mil de regalos para navegar en tu WhatsApp. Pero qué linda. Son 4 gigas libres. Qué temeroso, mortal. Para mandar mensaje, para llamar, para mandar fotos, para audios. Todo, todo, todo durante 30 días. Pedí tu chip si no sos Movistar prepago. Hacete de Movistar prepago ya. Bien, perfecto. Amo Movistar, amo Movistar. Amo Movistar. Bueno, este es para MT, este anuncio. Eso que ven ahí es la... No está de MT hoy. No lo vi. Es el gran premio de Portimao. Portimao. Podés buscar el traductor de portugués también, si querés. Es en Portugal, la tercera fecha de la Fórmula 1 que arrancó hoy. Y te paso los horarios para MT. Mañana la clasificación a las 11 de la mañana. Y el gran premio el domingo a las 11. Veremos qué pasa. Ahí la gran... El gran duelo entre Hamilton y Verstappen. El gran premio de Portimao que se volvió a competir el año pasado. P-O-R-T-I-M-A-U. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijo? P-O-R-T-I-M-A-U. No entendí nada, señora. Creo que dijo Portugal, no entendí. Te decía que volvió a estar en el calendario de la Fórmula 1 el año pasado, pero es un premio muy histórico para la Fórmula 1, grandes victorias. Sí. Portimao se llama. ¿Pasé por? ¿Pasé por Estoril? ¿Sí? Linda ciudad. Dicen que Portugal es hermoso. Esa zona de Portugal, Estoril está muy cerca de Lisboa. Y está sobre el Atlántico. Ahí va. Sobre el Atlántico. Es muy impresionante ver el Atlántico. Bueno, mañana vamos a ver la clasificación y el domingo la carrera. Lisboa. El lunes hablamos de esto. Va a ganar... Va a ganar este... Yo voy por Checo Pérez. Hamilton. Yo voy por Checo Pérez. Va a ganar Hamilton. Vamos Checo, ahí el mexicano. Hamilton viene por todo. Por todo y por Tuti. Seguimos repasando. Más... 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 Bueno. ¿Colonearon? Sí, coloniaron. Cangrejearon, diría yo. Los títulos de la derrota de ayer del Barcelona. Sin perdón, titula el Sport. ¡BARCELONA! Y ahí en chiquito están... Bueno, jueganos. ¿Quién dijo ayer que perdía Barcelona? No, no sé quién lo dijo. Yo dije, no vayan a coloniar. No vayan a coloniar y coloniar. Coni les tiró los mal bichó. Ahí están en chiquito las posiciones. Atlético quedó con 73. El Real Madrid con 71. El Barça con 71. También el Sevilla que tiene chances está con 70. El Barcelona ayer tenía chances. Arrancó ganando con un gol de Messi. Y después perdió 2 a 1 con el Granada. Lo expulsaron a Koeman. Que le dieron como dos fechas. Hay otro título también. Otro... Increíble lo de... Otra etapa de diario para compartir. Yo vi el partido. Y la verdad que no se puede creerlo de segundo tiempo. Yo vi unos resúmenes. ¿Qué manera de... En el primer tiempo debió haber sido 4-0 arriba. Un equipo sin alma. No, no, no. Lo voy a decir. No, no le digas un equipo sin alma. Sí, sí, sí. Sin dinero. Sí, sin alma. Un poco de individualidades. Mirá que no me gusta el Cholo. Pero voy por el Cholo en la Liga Española. Jate, joder. ¿Vos no lo festejaste un poco a esto? Sí, pero escuchá. Pero el Cholo, después de haber perdido el colchón que tenía. Y en lugar de jugar bien y ir para adelante. Se puso ir para atrás. Sí, le llevaba más de 10 puntos. Pero claro, lo que es joderlo. El Cholo... Yo quiero que el Cholo se vaya. Que sale a Capil y se vaya. Se vaya. Se vaya, tío. Basta de gente que defiende, loco. Creo que los equipos jueguen como Manchester City. Y como el... Bueno, estás pidiendo un montón. Bueno. Como el... ¿Sabes que nunca había ganado de ganada en la cancha de Barcelona? Nunca había empatado. Nada. Ya empatado era histórico, imaginate. Y me gusta porque en la Liga Española no se dan tanto estos batacazos. O no pasan muy seguido. Hay como mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo, ¿viste? En la Copa del Reza. Claro, pero en la Liga no, nunca sucede. No, no, es muy raro. Es muy raro. Ayer fue un día de esos... A verá lo que es esa tabla. Faltan cinco fechas. Sí, sí, ahí la dije. Cinco fechas. Fue muy buena... Yo en realidad, si vos me preguntás, está bien. Yo voy por el Aleti. El Aleti o el Sevilla. Mirá que te tiro. Todos queremos que gane Sevilla. Sería glorioso. Tiene varios argentinos en Sevilla. Hablamos los Petegui, que te acordás como los ninguno de los Petegui, que los echaron de la selección en el medio del Mundial. Es una cosa penosa. Es penosa, penosa. Me causa gracia el jugador ese, Kini 17. Sí, Kini. Kini 17, sí. Kini, Kini, Kini. Kini, Kini y Messi que mira diciendo, estos son mis compañeros. Sí, son tus compañeros también. Sí, ese... Sí. Y Griezmann también. Piqué está bailando mucho. Está muy en otra, me parece. Sí, sí. Se le nota. Y tenemos una última imagen que casi gusto personal. Parece Kini con su oreja. El gran Inter de Milán. Lautaro. Ese es Lautaro Martínez. El fin de semana podemos salir campeones. Después de 11 años que viene ganando la Juventus, la Liga Italiana, el Inter puede consagrarse campeón. Y también te lo puse, Kini, por algo. Se metió en el medio de la negociación de Agüero con el Barcelona. ¿Sabías? El Inter. Jodeme. Sí, manifestó su interés y le va a hacer una oferta al Manchester, o a Agüero personalmente, para tenerlo en su plantilla. Desazname. Desazname. Te desazno. Agüero jugó... ¿No jugó en el Inter? No. Nunca jugó en Italia. ¿Jugó en Italia? No, no jugó. No, porque él jugó en el Manchester... ¿Dónde jugó Agüero? Agüero jugó en España, en el Atlético de Madrid y en Inglaterra, en el Manchester City. ¿Sos sus únicos dos clubes de Europa? ¿No se fue otro que por el medio? No. Te lo firmo. ¿Querés una apuesta de no? No, 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 no. No, no, porque me acuerdo del Q en el Atleti. ¿Quién es, Iván? Sí. Que después lo reemplazó Falcao, porque el Q se fue. Claro. Estaba Forlán. Hacía la dupla que ganaron la UEFA y demás. Solo la UEFA. La cuestión es que me gustaría verlo en el Inter. Agüero. Si se meten en el medio... Sí. Que vaya a Neymar al Barça. No, que vaya al Barça. Sí, es que... Escucha, ayer escucho, yo como me quiero... Hablé ahora casi para siempre. Escuché ayer la oferta que le haría el Barça al Paris Saint-Germain. Le daría... Escuchá, ¿eh? Porque esto lo escuché de un periodista calificado. Son estrafalarias. A Griezmann, Coutinho. No le estaba dando nada. Pará. Griezmann, Coutinho. Cuentitos. Dos franceses más. Lenglet y un tití. Cuatro franceses. Salvo Coutinho. Sí. Se los daría a cambio... Sí. A cambio de Neymar. Yo no lo acepto. Paris Saint-Germain. Para mí Neymar es mucho más jugador que esos cuatro que nombraste. Mucho. Y al nivel que está jugando, nada que ver, esos cuatro son... Pero tiene 30 años ya, ¿eh? No, no, le tengo fe.